Yo por usted me hubiera quedado, pero son muchas las cosas que me presionan para abandonar Casaloma. Entiendo. Fue muy impresionante la muerte de doña Francisca. Sí, pero no se trata de ese crimen. Es que he sostenido una larga lucha conmigo misma. Quise aislarme aquí para evadirme de la realidad, pero me di cuenta de que era una cobardía. ¿Va a regresar con sus familiares? No, ¿cómo se le ocurre? Ellos no me toleran y yo no lo soporto. Voy a vivir sola en mi antigua casa. ¿Fiesta que hace bien? Desde luego. No estoy tan vieja y creo que podría hacer algo enfrentándome al mundo en vez de esconderme para alimentar el miedo a la soledad.